Te voy a platicar un poquito quién es nuestra capacitadora del día de hoy. Ella se llama Betania Pavón. Actualmente ella es técnico en administración y se está desarrollando como networker profesional. Ella en la empresa USANA tiene el rango de creyente y es motivador premier. Estoy muy contenta el día de hoy que nos vengas a hablar de un temamente importante, Betta, que es la diabetes. Pues bueno, vamos a aprender muchísimo de ti y te dejo cámaras y micrófonos para que nos puedas compartir la información que nos tienes el día de hoy. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora Avero, por tu presentación y en especial por el día de hoy haberme invitado. La verdad es que estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes. Y como bien dices, compartir este tema que para mí creo que es uno de los más importantes porque hoy en México está a la orden del día. Entonces, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada me voy a presentar con ustedes para no ser completamente extraños. Como ya lo dijo la doctora Avero, mi nombre es Betania Pavón. Y hace algunos años estuve cursando la carrera de médico cirujano y homeópata. Sin embargo, por temas propios decidí dejar la carrera y no continuarla. Sin embargo, tengo conocimiento sobre nuestro cuerpo, sobre cómo reacciona y sobre ciertas rutas celulares. Entonces, el tema que el día de hoy yo les voy a platicar, tanto si eres socio como si eres invitado, yo espero que realmente te sea de gran utilidad sacar mucho de lo que yo tengo que compartir el día de hoy. Entonces, pues vamos a empezar. Primero, te quiero contar sobre el panorama hoy en día sobre la diabetes. Alrededor de 175 millones de personas en el mundo no están diagnosticadas con diabetes. Es decir, que llevan su vida, pero no saben aún que tienen esta enfermedad. Bueno, la mayoría de las personas con diabetes tienen entre 40 y 59 años de edad. Sin embargo, actualmente se ha estado presentando en personas más jóvenes. La diabetes tipo 2 es la que está aumentando en todos los países. Y en 6 segundos, una persona muere por las complicaciones de esta enfermedad. Aquí hay un punto muy importante porque por lo regular cuando una persona es diagnosticada con este padecimiento, piensan que ya es una sentencia de muerte. Y no, más adelante les voy a platicar sobre las complicaciones que nos puede llevar si es que nosotros no llevamos un control adecuado de diabetes. Y actualmente, 382 millones de personas tienen diabetes. Y en el 2035 se estima que esta cifra aumente a 592 millones de personas. Estos datos no los saqué yo de la manga, sino son datos de la Federación Internacional de Diabetes. Ahora, ¿cuál es el panorama actual que se vive en México? En el 2012, se reportaba que 6.4 millones de personas eran las que estaban diagnosticadas. Sin embargo, para el 2018, esta cifra creció a 8.6 millones de personas. Entonces, realmente es una tasa muy alta. Y bueno, por lo regular se va a dar más en mujeres que en hombres. Y uno de los padecimientos o lo que más se ve complicado dentro de la diabetes es que va a haber una disminución disminuida. Esa es la complicación que se ve, que se va a ver más reportada. Ahora, hay entidades que presentan un porcentaje más alto de diabetes, como lo son Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche y nuestra CDMX. Pero tú te preguntarás, bueno, ¿qué es la diabetes? La OMS nos dice que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que va a parecer que nuestro páncreas no produce insulina suficiente. O bien, cuando nuestro organismo no utiliza eficazmente la insulina que se produce. Entonces, antes de pasar más adelante y saber los tipos de diabetes, es importante saber cuáles es que nuestro organismo funciona. ¿Y cuál es esto? Esto que ustedes ven en pantalla es una célula. Porque hay una unidad fundamental. Entonces, nuestra célula va a estar conformada de varios organelos para que ésta pueda llevar su función de una manera correcta. Va a estar formada por una membrana plasmática que va a ser flexible y va a estar formada por fosfolípidos. Ahora, esto es, como yo te mencionaba, cada organelo tiene una función. Entonces, estos frijolitos que ustedes ven en pantalla se les conoce como mitocondria. La mitocondria se va a encargar, perdón, la mitocondria se va a encargar de qué? Pues prácticamente de producir la energía, es decir, ATP. Entonces, ¿de qué va a depender de que nuestra célula esté sana o sea una célula enferma? Pues de cómo nosotros la nutrimos. De eso es de lo que va a depender. Entonces, para que el organismo pueda funcionar adecuadamente y pueda obtener la energía que requiere, la obtiene a través de nuestros alimentos. Entonces, cada vez que nosotros nos alimentamos o comemos algo, el alimento va a pasar por todo nuestro sistema digestivo hasta llegar a los intestinos. Nuestros intestinos van a ser como las raíces que van a absorber todos los nutrientes. Entonces, ahí estos alimentos van a terminar convertidos en prácticamente glucosa. Ahí es donde va a entrar nuestro páncreas. El páncreas es una glándula que va a producir insulina. La insulina es una hormona que básicamente se va a encargar de ser la llave que va a entrar de la glucosa a nuestra célula. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en una situación normal o en una persona que está completamente sana? Pues una vez que nuestro páncreas se dé cuenta de que en nuestro torrente hay glucosa, a través de las células beta va a generar la insulina, para que esta insulina actúe como una llave para abrir nuestra célula y entonces entre la glucosa y se pueda generar la energía, es decir, el ATP, a través de un ciclo. Obviamente va a haber diferentes tipos de diabetes. Hay tres principalmente que vamos a ver el día de hoy, que son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Ahora, también es muy importante, antes de pasar a estos temas, saber cuáles son los niveles de glucosa que nosotros debemos manejar en situaciones normales. Es decir, en una persona sin diabetes, en una persona totalmente sana, los niveles deben de ir de 70 a 100 miligramos por decilitro. Debes de comer deben ser menos de 140. Ahora, hay otra condición que se llama, o se le conoce como prediabetes. Es decir, que tú estás a un pasito de ser diagnosticado como tal con diabetes. Y esta condición es totalmente reversible. ¿De qué va a depender esto? Va a depender totalmente de nuestros hábitos. Entonces, una persona con prediabetes en ayunas va a presentar niveles de 100 a 125 miligramos. Después de comer, debe variar de hasta los 140 hasta los 199. Y va a pasar en una persona que ya es declarada, que ya es una persona diabética. En ayunas va a presentar niveles de más de 126 miligramos. Y después de comer, incluso llega a pasar los 200 miligramos. Entonces, si tú te has hecho algún estudio, te podrás dar cuenta aquí cuáles son los niveles que tú manejas. Si están dentro de los rangos normales. Ahora, vamos a pasar a lo que es la diabetes tipo 1 para empezar a entenderlas y a diferenciar cada una. La diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que va a pasar en la diabetes tipo 1? Bueno, esta no se sabe a ciencia cierta por qué nos da. Sin embargo, aquí el sistema inmune lo que va a hacer es que va a atacar y destruir las células beta de nuestro páncreas, que es que producen la insulina. Entonces, por esta razón es que la glucosa no va a poder entrar a la célula para convertirse en la energía que nosotros vamos a requerir. Es por eso que la concentración de la glucosa en sangre va a aumentar por encima de lo normal. Entonces, estas personas con diabetes tipo 1, o también se le conoce como insulino dependiente, van a necesitar obviamente administrarse insulina diaria. Este diagnóstico, bueno, más bien la diabetes tipo 1, no vamos a poder prevenir la aparición. Sin embargo, podemos conocer los principales síntomas para tener un diagnóstico oportuno. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? La persona va a presentar mucha sed, a esto se le conoce como polidipsia, va a presentar mucha hambre, va a tener una micción frecuente, es decir, va a tener esa necesidad de ir constantemente al baño, va a presentar también mucho cansancio, fatiga, y por lo regular van a querer dormir más de lo normal. Durante este diagnóstico se puede presentar una condición que se conoce como cetoacidosis diabética. Entonces, esto es lo que va a suceder en este padecimiento. Aquí el sistema inmune va a atacar a nuestras células y por esta razón no se va a poder generar la insulina que se requiere. Ahora, a diferencia de la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que pasa aquí? En la diabetes tipo 2 van a ocurrir dos condiciones en nuestro organismo. Hay algo que se le conoce como la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que va a suceder en este sentido? Bueno, los receptores de nuestra célula y nuestra membrana se van a encontrar dañados y por esta razón el páncreas va a seguir generando insulina. Sin embargo, esta no va a poder entrar a la célula. ¿Por qué? Porque tanto como nuestra cerradura como nuestra llave, que es la insulina, no van a poder abrir los canales para que la glucosa entre a nuestra célula y poder llevar a cabo la energía. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la segunda condición? Va a ser la deficiencia de insulina. Es decir, que la cantidad de insulina que está generando nuestro páncreas no es adecuada ni es suficiente para mantener los niveles de glucosa estable. Entonces, en ambos casos se va a ver una acumulación de glucosa y a esto se le conoce como hiperglicemia. Sin embargo, hay algo que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 es totalmente prevenible. De hecho, es la que más se da y va a depender de dos situaciones. Entonces, van a haber factores que van a estar relacionados para que nosotros desarrollemos la diabetes tipo 2. ¿Y cuáles son estos factores? Los modificables y los factores no modificables. ¿Cuáles son estos, los no modificables? Pues primero entra nuestra edad. Es decir, en algún punto nuestro cuerpo nos va a pasar la factura y es obvio que nuestros órganos no van a estar funcionando como deberían. Entonces, es más probable que una persona mayor a 45 años sea propensa a desarrollarla. También que va a influir el género. Como les mencionaba, la diabetes da más en mujeres que en hombres. Es decir, tu genética. Si tú tienes algún familiar, ya sea papá, abuelo, incluso hermanos que han sido diagnosticados con diabetes, tú también puedes estar vulnerable a desarrollarla. La raza también entra, es decir, que seas una persona latina, afroamericana o incluso asiática. Y bueno, el historial clínico. Es decir, que si tú anteriormente tuviste un embarazo con diabetes gestacional, pues también puedes estar propenso a desarrollarla. O bien, si tuviste alguna enfermedad que pueda dañar algunos órganos, también puedes estar propenso. Ahora, los factores modificables, que esta era la parte a la que yo quería entrar. ¿Por qué? Porque los factores modificables van a depender totalmente de ti. Es decir, si tú eres una persona que presenta sobrepeso u obesidad, que es sedentaria, que tu dieta es alta en esas malas, que presentas hipertensión arterial, triglicéridos altos, o bien tu nivel de colesterol bueno es bajo, todo esto lo puedes revertir. ¿Cómo? Con tus buenos hábitos. Y obviamente con las indicaciones que te dé el médico. Ahora, ¿qué van a ser las principales síntomas de la diabetes tipo 2? De igual manera, vamos a presentar una sed constante, una micción frecuente, va a aumentar nuestro apetito y va a aumentar el cansancio. Te vas a mostrar irritable y por ende va a haber un descenso en nuestro peso. ¿Ok? Ahora, la diabetes gestacional. Esta va a aparecer únicamente en el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí las hormonas del embarazo no van a dejar que la insulina funcione de una manera correcta. Entonces, una mujer puede estar, cualquier mujer embarazada puede ser vulnerable a desarrollarla. Pero obviamente van a existir otros factores de riesgo a considerar. Como les dije, va a ser el historial familiar, el que la persona no realice ejercicio, o que el embarazo, antes del embarazo sea una persona con sobrepeso. Y obviamente los antecedentes de diabetes gestacional. Es decir, que en un embarazo anterior lo haya presentado o bien haber dado a luz a un bebé mayor a 4 kilos. Y los síntomas van a ser prácticamente los mismos. Una sed excesiva, una medición frecuente, la necesidad de comer y el cansancio. Ahora, ¿por qué es tan importante llevar un buen control de la diabetes? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Como les comentaba, esta enfermedad se está dando frecuentemente en personas más jóvenes. La diabetes tipo 2, de hecho, se está presentando ya en niños y en adultos jóvenes. Entonces, pasa que un joven muchas veces piensa que no va a ver un resultado a corto plazo. Sin embargo, ¿qué puede pasar a un largo plazo? Una diabetes mal controlada nos puede dar muchos daños colaterales. Es decir, varios órganos se van a ver afectados. Como por ejemplo, nuestros ojos. Aquí va a haber daño en los tejidos que lubrican y dan soporte al ojo. Entonces, aquí es cuando se empieza a perder la vista. No es... No sé si ustedes han escuchado y esto es un mito que la insulina te deja ciego. Por supuesto que no. Aquí lo que sucede es que por una diabetes mal controlada los ojos van a ser un órgano que se va a ver afectado. No es porque la insulina deje ciego. Si tú no llevas un control adecuado esto es lo que va a ocurrir. Obviamente, nuestra piel también se va a ver afectada. Porque se va a tornar sumamente sensible. Y no sé si ustedes conozcan a alguna persona que padezca esta enfermedad. Pero por lo general su piel se reseca mucho. Entonces, esto hace que con el tiempo pues sea más fácil que se contraigan infecciones. Obviamente, otro de los órganos que también se ve afectado pues es el hígado ya que con el tiempo se puede tornar graso. Y otro de los problemas que se presentan son en las extremidades. ¿Te suena el pie diabético? Es porque es porque hay persona que no lleva su control puede ser que se genere una herida que no cicatriza. y peor que no cicatrizza es que ya no ya no está esa sensación como tal de dolor. Entonces, por lo tanto, la infección se sigue sigue avanzando y esto corre y aquí se corre el riesgo de una amputación de la extremidad. Otro de los órganos que también se ve afectado son los riñones. Es decir, aquí colapsan y obviamente hay una falla renal. El corazón también es uno de los órganos que más se ve afectado y de hecho los infartos son la primera causa de fallecimiento de los pacientes con diabetes. La boca también se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque la encía y los dientes va a llegar un momento en que van a colapsar y entonces va a haber pérdida de las piezas dentales. Y al final pues también puede haber afecciones en los nervios. Es decir, aquí los pacientes van a indicar un dolor y una sensación de hormigueo. Ahora, vamos a pasar a la parte de cómo es que nosotros podemos prevenir y si tú eres una persona que ya está diagnosticada con diabetes pues cómo puedes controlarla. ¿Por qué? Porque como te mencionaba en un principio muchas veces pensamos que esto es como una sentencia de muerte. Sin embargo, tú puedes vivir con diabetes. ¿Pero qué es lo que pasa? Se han preguntado actualmente cómo es que están nuestros hábitos. Somos una población que encanta la comida dulce y si no es dulce es salada. Entonces, aunado a eso, por el ritmo de vida que llevamos pues cada vez comemos en menos tiempo. Es decir, comes en 15, 10 minutos. Entonces, no permites que tu cuerpo jale como tal los nutrientes de una manera adecuada. También, el no descansar. si descansamos cinco horas, bien nos va. Por lo regular, cada viernes le avisas tú a tu cuerpo que tu hígado se debe de preparar para las cantidades magistrales de alcohol que le vamos a meter porque, claro, es viernes y living la vida loca, a mí no me pasa nada. también a esto pues consumimos mucha comida basura. Es decir, en la mañana nuestro guajolo combo, en la tarde una hamburguesa bien reportada y en la noche, ¿por qué no? Unos taquitos al pastor. Eso sí, con nuestro refresco light porque estamos a dieta. Obviamente, sandía en la noche no porque cae pesada. Entonces, esto obviamente también nos nos perjudica a un largo plazo. Somos una población totalmente sedentaria y a esto hay que añadirle que nos encanta picotear, es decir, que el postrecito, que el dulcecito, que la galletita. Entonces, obviamente esto hace que nuestro cuerpo no lo estemos nutriendo de una manera adecuada. Pero, ¿qué pasa? Que esto no solamente es ahorita, sino que todo esto, nuestra alimentación viene desde el vientre materno. Entonces, a mí la verdad me enoja mucho cuando un papá le da de tomar este tipo de bebidas a su bebé porque no tiene idea del daño que le está ocasionando y le va a ocasionar obviamente a un largo plazo. Entonces, es por eso que aquí nace la importancia la importancia de comenzar con la suplementación. Pero, antes de eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando a una persona le dan el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que pasa? Pues, justamente pasa por el enojo, por la tristeza, por la frustración, queda en un estado como catatónico porque no puede creerlo. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Ya no voy a poder hacer mi vida normal. Cuando lo normal, ¿qué habría sido? Que nos hubiéramos alimentado bien, mantenernos activos, no solamente ir al médico cuando me siento mal, sino mantenernos en un chequeo constante. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero vemos a una persona que está haciendo lo correcto, es decir, que se está alimentando bien, que hace ejercicio, que se mantiene en un chequeo constante, decimos, es que está a dieta. Entonces, para mí, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hemos normalizado tanto este sentido de no cuidarnos y de tener malos hábitos que cuando vemos que una persona hace todo lo contrario, pues, pensamos que es de otro planeta o que está a dieta? Eso es por lo regular lo que la gente piensa. Entonces, si eres una persona que ya tiene esta enfermedad o conoces a alguien que está pasando por este padecimiento, por lo general, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues justamente la buena alimentación, el que tenga su medicación, que sea una persona que se mantiene todo el tiempo en movimiento y que obviamente está checando sus niveles de glucosa. Entonces, uno de los mitos generalmente es que dicen una persona con diabetes debe consumir alimentos especialmente para ellos y realmente no. Una persona debe comer simplemente pues frutas, verduras, la proteína, grasas buenas, lo que les comentaba en un inicio que se debió hacer pues desde un principio para evitar todo esto. Ahora, ¿por qué la importancia de la suplementación aquí? y que de hecho es algo que debería, bueno, en mi opinión debería implementarse. ¿Por qué? Actualmente vivimos en una de las ciudades más contaminadas. El estrés está a todo lo que da. Obviamente esto pues lleva a que nuestras células no vivan lo suficiente. Estamos todo el tiempo expuestos a la radiación y esto ¿por qué? No es necesario que nosotros vivamos en Chernobyl para expuestos a la radiación. Todo el tiempo nosotros con nuestros aparatitos, nuestros teléfonos pues ¿qué es lo que hacen que emanan justamente radiación? Ahora, si tú eres una persona que fuma o está cerca de personas que fuman, no te quiero contar la cantidad de toxinas que estás introduciendo a tu cuerpo. A esto también hay que añadirle que nuestros suelos cada vez están más contaminados y mucho más fertilizados. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que obviamente nuestros alimentos tengan menos nutrientes. Nuestros mares de igual modo cada día están más más contaminados. Entonces, ¿tú crees los pececitos que vienen de ahí y que van a nuestra mesa? ¿Van a tener los nutrientes que tú requieres? Pues claro que no. Entonces, también a esto añádele que nuestros animales pues cada vez los inyectan más no para darle para que te den calidad sino para sacarlos en cantidad. es por eso aquí la gran importancia de comenzar a implementar la suplementación en nuestro día a día. Ahora, la suplementación es muy importante mencionar esta parte. Un suplemento no te va a curar porque me he encontrado con ciertas compañías que te dicen que te va a curar y no, esto es una gran mentira. un suplemento no te cura, simplemente te va a dar una mejor calidad de vida. ¿Ok? Entonces, y sobre todo en la diabetes, la diabetes precisamente no hay una cura. ¿Ok? No es curable, sin embargo, como te había mencionado, puedes vivir con ella de una manera pues con una buena calidad de vida. Ahora, un suplemento debes saber que te va a aportar lo que tú requieres y es por eso que bueno, vamos a entrar en esta parte de la suplementación. Nuestra célula, como te había comentado, va a requerir de vitaminas, minerales y antioxidantes y esto, y estas vitaminas que tú ves en pantalla se llaman Cell Sensials. Los Sensials tienen una tecnología que se llama Incelligence, es decir, Incelligence lo que va a hacer es que tus células se van a comunicar de una manera efectiva. ¿Para qué? Para que tus células se nutran y obviamente se protejan y pueda haber una renovación. Entonces, nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, obviamente nos van a apoyar a la producción de la energía. Recuerdas que te había comentado que en la celulita está la mitocondria. Entonces, aquí nos van a ayudar ¿a qué? A la producción de nuestra, a la renovación de nuestra mitocondria. Obviamente, van a hacer que se promueva la longevidad de nuestras células. Es decir, que si tu célula tenía un promedio de vida de cuatro años, pues lo va a alargar a tal vez seis u ocho. También contienen y van a estimular la producción de antioxidantes que como te decía, van a ayudar a prevenir el envejecimiento celular. Obviamente, nos van a ayudar al metabolismo de nuestras proteínas, carbohidratos y grasas. Y además, tienen la patente del olivor que este es un antioxidante. ¿Ok? Ahora, uno de los algo que también nos ayuda a nuestra célula son los ácidos grasos omega-3. Y te podría contar los miles de beneficios que trae a nuestra salud. Entre ellos, ¿cuáles van a ser y en qué nos va a ayudar propiamente a nuestra célula? Bien, ¿recuerdas que te había comentado que nuestra célula tiene una membrana? ¿Ok? Esta membrana está compuesta por muchas grasas saludables. Entonces, lo que va a hacer el omega es que va a lubricar tanto la chapa de nuestra célula y esto va a hacer que pueda que nuestros canales se abran con más facilidad. entonces, el biomega de usana nos va a ayudar ¿a qué? Es bueno para el corazón, nos va a ayudar en la salud del embarazo y esto va a hacer que nuestros bebés sean sanos, va a soporte a nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema inmunológico y también nos va a ayudar a la salud de nuestras articulaciones. Por ende, va a hacer que nos reduzca el colesterol malo. También nos va a ayudar en la parte del síndrome metabólico. El omega 3 es un potente antioxidante pero el biomega de usana en especial es 100% libre de contaminación de plomo y mercurio y esto ¿por qué? Porque pasa por un doble destilado molecular. ¿Ok? Ahora, para la salud de nuestros ojos está este producto que para mí es una maravilla y que es el Optima EFX nos va a apoyar para nuestra vista y en qué es lo que va a hacer nos va a proteger la retina de la fotooxidación. Contiene luteína y xasantina que nos va a ayudar a conservar nuestra función visual y por esto bueno nos va a ayudar a agudizar nuestra visión. La luteína de hecho nos va a ayudar también a conservar nuestra piel de una manera saludable y también nos va a apoyar en nuestro sistema nervioso. Ahora, para la parte de nuestra macronutrición tenemos estas malteadas que son se llaman Nutrimil y Nutrimil son bajas en índice glicémico y qué va a ser nuestro índice glicémico el índice glicémico es la velocidad en la que se va a elevar la glucosa en sangre después de ingerir uno o varios alimentos entonces por esto es que una persona con diabetes las puede consumir sin ningún problema nos va a aportar 15 gramos de proteína estas no contienen gluten y están endulzadas con fructosa entonces en lugar de desayunarnos pues los chilaquiles la torta de tamal que ojo yo no digo que esté mal sin embargo no no hacerlo diario porque porque tal vez si te en el momento te llene pero no te nutre entonces mejor tómate una malteada que es muy fácil de preparar y que ya está balanceada tanto en grasas como en carbohidratos en proteína y en fibra ahora ¿por qué Usana? Usana es una compañía que fue fundada por el doctor Myron Wenz este hombre este hombre prácticamente ha estudiado la célula toda su vida tiene un doctorado en microbiología e inmunología además de que Usana pues se encuentra todo el tiempo a la vanguardia y está y obviamente está todo el tiempo en investigaciones es por eso que tiene diversos convenios con muchos institutos y con muchas universidades para mí uno de los avales más importantes es este que se ve en pantalla que es la FDA ¿por qué? por las buenas prácticas de manufactura es decir Usana está elaborado como si fuera un medicamento más más no lo es esto ¿por qué? los productos de Usana se encuentran en este librito azul que se llama el diccionario de especialidades farmacéuticas entonces todo lo que contiene todo lo que dice la etiqueta en el frasquito es lo que contiene ni más ni menos y uno de los avales para mí más importantes son que miles de atletas de élite consumen Usana entonces si un atleta que literalmente vive de su cuerpo pues a mí me da la tranquilidad yo de ser una simple mortal que puedo consumirlo sin ningún sin ningún problema Usana patrocina a las tenistas de la WTA al Club Pachuca aquí en México y las seis selecciones entro ¿por qué yo te te hablo con esta certeza de que Usana te puede ayudar en tu salud aquí a mí me gustaría compartirte mi mi experiencia yo te comparto que hace dos años también por septiembre agosto del 2018 a mí me diagnosticaron con diabetes tipo 2 la verdad la verdad es que el diagnóstico fue de una manera pues muy muy curiosa y de hecho aquí te comparto yo mis pues mis análisis yo para ese entonces debuté con 303 miligramos entonces recuerda que te había comentado cuáles son los valores pues los valores normales entonces de hecho ahí tengo yo mi notita de que pues tenía que ir con un médico internista porque en ese momento la doctora que me que me entregó los análisis me dijo que era urgente ir con un médico internista entonces la realidad es que cuando a mí me dieron esta noticia pues yo no yo no lo creía y me me notaba como muy muy negada a este resultado ¿por qué? porque en un momento pues obvio yo dije esto a mí no me va a pasar y yo no la voy a desarrollar entonces cuando cuando yo me enteré de esto la verdad te digo estaba como muy negada yo no lo podía creer incluso cuando yo le di la la noticia a mis papás pues ellos lo podían creer y ahora entiendo la reacción que en ese momento ellos tuvieron porque en un principio yo mandé los resultados con mi papá mi papá es médico médico veterinario entonces de alguna manera sobre esto y al ver mis resultados me dijo estos estudios están mal están alterados tú no tienes nada ¿no? entonces ahora entiendo que en ese momento también se quedaron en un estado pues de shock ¿sabes? porque tampoco era normal que pues su hija de 23 años en ese entonces pues presentara esta o fuera de aclusticada con esto ¿no? pero te digo ahora comprendo yo la reacción y sin embargo yo de que me di cuenta aquí que el hecho de que tú no te cuides no te procures y que seas diagnosticado no solamente con esta enfermedad sino con cualquier otra no solamente te afecta a ti sino va a afectar a todas las personas que están a nuestro alrededor llámese familia amigos y entonces ¿qué ha sucedido en este proceso? bueno para esto yo te quiero decir que ya consumía yo los suplementos sin embargo mi estilo de vida era era fatal es decir yo comía una vez al día por lo mucho si acaso dos a esto también hacía ejercicio pero mi ejercicio era era un ejercicio modo pues modo bestia por así decirlo era muy muy cansado en ese entonces entonces imagínate yo me alimentaba bien yo no descansaba lo que debía estaba me mantenía en un estrés laboral constante pues obviamente mi cuerpo llegó un punto en el que en el que colapsó y esta fue la manera de decir ¿sabes qué? tienes que hacer una pausa entonces ¿cómo es que he vivido yo esto? el vivir con diabetes va a implicar tener disposición a aprender y aprender ¿por qué? he aprendido en este proceso pues a cuidarme a decir no a ser paciente y a quererme sobre todo entonces a cuidarme obviamente a procurar pues de una manera de una manera que no te imaginas mi salud a decir que no a decir no ¿por qué? muchas veces uno piensa que el cuidarse y procurarse es ser egoísta y realmente no me ha pasado mucho que me invitan comida que yo no pues de alguna manera ya como consumir ¿sabes? entonces las personas a veces se lo toman personal y si tú tienes a una persona que padece esta enfermedad y si tú o si tú no has sido diagnosticado con esto ¿a qué te invito yo? a que seas empático muchas veces las personas tú no saben por lo que están pasando no saben lo que estás sintiendo en ese momento entonces obviamente pues quieren comenzar a cambiar su estilo de vida van a empezar a implementar hábitos nuevos a los cuales no estaban acostumbrados entonces si tú ¿cómo está que ellos en ese momento no pueden? pues obviamente los vas a antojar a ser paciente y ser paciente ¿por qué? porque ya sabemos que los resultados no se dan de la noche a la mañana y pasa en todo entonces si tú eres una persona o conoces a alguien que está en este sentido tratando de modear sus niveles o sabes que no van a ocurrir como te digo una mañana entonces el no desesperarse el saber que el resultado no va tal vez no va a un largo plazo porque tanto te cuides como no lo hagas vas a tener los resultados y pueden ser pues como ya vimos los daños que se van a producir en tus órganos a un largo tiempo o bien cuidar tu cuerpo y obviamente como te comentaba pues a querer entonces ¿de qué manera es que a mí la suplementación me ha ayudado y me ha ayudado mucho? yo te quiero compartir que en un inicio los cinco síntomas que yo tenía era el cansancio y la micción frecuente yo no pues yo no he bajado de peso realmente a mí la tanto la suplementación como las proteínas me han ayudado de una manera increíble con eso te quiero decir que cada cuerpo obviamente reacciona de manera diferente sin embargo tú si me ves pues no parece no parece que yo tenga o que yo padezca o que hayas diagnosticada con diabetes entonces ¿a qué te quiero o los quiero invitar el día de hoy? debemos ser una persona empática empática con las personas que no solamente están padeciendo esta enfermedad sino cualquier otra como te comentaba si tú tienes a alguien en tu círculo que padece esta enfermedad apóyalo motívalo en lo que haciendo si está desarrollando sus nuevos hábitos si está haciendo ejercicios si está intentando implementar algo nuevo en su vida apóyalo totalmente porque como te comentaba tú no sabes por lo que está pasando y lo difícil que tal vez está haciendo su proceso ¿ok? entonces espero que esta plática les haya les haya aportado y pues por mi parte sería todo muchísimas gracias guau beta muchísimas gracias mira me tomo el lugar de la mayoría de todos de aquí porque sé que en este momento nos pararíamos todos y te aplaudiríamos uno por la enorme y la gran capacitación que nos acabas de dar de diabetes y dos el agradecimiento por compartirnos tu testimonio realmente cuando nosotros hablamos de que usana cambia vidas es porque hablamos desde lo personal nunca desde lo que nadie nos dice que decir nadie nos dice un speech en donde tenemos que guiarnos no hablamos de lo que cada uno de nosotros vivimos con nuestra experiencia usana y muchísimas gracias beta eres toda una profesional en el tema y eres una profesional de la área de la salud entonces muchísimas gracias por tan hermosa capacitación alguna te vamos a invitar a platicarnos porque das unas capacitaciones increíbles y pues bueno le quiero decir a las personas que nos están viendo en este momento si tienen alguna pregunta o si quieren hacer algún comentario por favor levanten su mano y les vamos a estar activando los micrófonos para aprovechar de verdad a esta gran capacitación el día de hoy y tenemos una mano levantada del 734 593 ya puedes abrir tu micrófono ándale 734 593 pues no sé si sea mi teléfono el que el que están diciendo porque no me lo sé no me lo sé así pero yo le voy a muy bien Vivian bienvenida gracias Betania me uno a la a la felicitación que te acaba de dar pero realmente muy útil muy muy útil y muy clara tu capacitación y quiero hacer un comentario que que creo que creo que es relevante es más importante desde mi punto de vista el estilo de vida que la carga de los factores no modifico y te pongo un ejemplo mi mamá que tiene 92 años toda su familia terna mi abuelo los hermanos de mi abuelo todos murieron con diabetes y los amputados entre ellos mi abuelo del lado de sus tíos sus primas sus este bueno es más la hermana de mi mamá todos con diabetes y varios de ellos ya con amputaciones o daños renales y demás mi mamá tiene 92 años y tiene el azúcar perfectamente normal ¿por qué? porque mi mamá siempre tuvo mucho miedo de padecer diabetes entonces siempre tuvo un estilo de vida muy saludable de hecho todos los hijos de mi mamá que todos tenemos de 60 para arriba ninguno padecemos diabetes entonces ¿cómo es posible que mi mamá teniendo esa carga genética y ser mujer y mayor de 92 años no padece diabetes y sin embargo tú siendo joven y que no nos comentaste que hubiera carga genética en tu familia por tu estilo de vida la desarrollaste entonces creo que es muy importante el que nos hagamos conscientes de que el estilo de vida actual nos está llevando a las enfermedades y que bueno un primer paso por supuesto es suplementarnos con usana para ayudar a nuestro organismo a que funcione mejor pero usana no lo va a hacer todo si no nos movemos y si no más o menos comemos bien y si no más o menos tenemos nuestra cabecita tranquilita pues vamos a desarrollar enfermedades entonces te agradezco mucho y ese es mi comentario muchísimas gracias si totalmente en mi familia les quiero comentar que mis abuelos si padecieron la diabetes sin embargo mis papás ninguno la padecen de hecho mi mamá es una persona totalmente sana que digo me sorprende muchísimo no le voy a decir la edad porque me va me mataría pero ninguno de ellos la padece entonces totalmente como lo dijiste no no depende totalmente de nuestra carga genética sino de nuestros hábitos ¿no? sí muchísimas gracias por por tu felicitación y tus comentarios así y como tú bien lo comentaste beta a mí algo que me dicen es que cuando me diagnostican diabetes yo ya no voy a poder tener una vida normal hay que normalizar una vida saludable hay que normalizar comer lechuga es saludable es normalizar que cuidarte es lo mejor y no podamos ser como normal es tomar refrescos consumir pales galletas y tratos malos que nos puedan dañar eso no es lo normal lo normal es estar sano te darás cuenta que tener una vida normal es facilísimo ¿no? bueno difícil al lado de toda pero muchísimas gracias beta de verdad es que estoy más que agradecida con este proyecto por conocer personas increíbles como tú creo que ya no hay ninguna otra más levantada beta muchísimas gracias y ya te dije te volvamos a volver a invitar y que nos puedas dar otra capacitación increíble y pues bueno a nuestros socios y a todos nuestros invitados muchísimas gracias por conectarte el día de hoy nuestros jueves de salud justamente la finalidad de poderte compartir más información el ser humano es la inapfecta realmente necesidad de adquirirlos con los aprenderlos y lo mejor es que lo podemos compartir y y que lo podemos